Consumir una variedad de alimentos frescos y no procesados, como frutas, verduras, granos y legumbres, puede brindar a nuestro cuerpo una amplia gama de compuestos químicos que ayudan a prevenir enfermedades. Diversos estudios han demostrado cómo ciertos nutrientes presentes en estos alimentos naturales tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. En esta ocasión continuaremos con la plática sobre la quimio prevención del cáncer y en especial sobre algunas investigaciones que se han realizado en el Instituto de Ciencias de la Salud. Recordemos que la quimio prevención es una alternativa diferente a la quimio y radioterapia que busca revertir el avance de las células premalignas a malignas y evitar que se establezca definitivamente el cáncer usando compuestos naturales. Como mencioné, al tratarse de compuestos naturales o nutrientes que consumimos en la dieta, se busca que sea barata, accesible y con menos efectos secundarios. El primero de estos alimentos es el brócoli, verdura que se puede comer cruda o cocida en ensaladas y sopas debido a que es una rica fuente de calcio, fósforo, sodio, fibra y vitaminas como C, A y E que han demostrado no solo tener efectos benéficos contra el cáncer, sino también para cuidar el corazón, el hígado, controlar la obesidad y la diabetes. Todos estos beneficios están relacionados a sus agentes quimio preventivos conocidos como glucosinolatos, siendo el más conocido el sulforafari. La jamaica es un activo fácil y sus hojas secas o frescas se usan en la preparación de bebidas, vinos y alimentos. Gracias a que contiene compuestos como las antocianinas, lo que le da el color rojo, así como flavonoides y ácidos orgánicos como el ácido hibiscus, sus beneficios no solo se han enfocado al cáncer, también tiene efectos antibacterianos, antiparasitarios contra algunos hongos, disminuye la fiebre e inflamación. Ayuda al control de la diabetes, obesidad, presión arterial, protege al hígado, los riñones y es antioxidante. Desafortunadamente el tiempo es corto y no podíamos hablar de más ejemplos, pero espero que estos hayan sido de su interés. Gracias por su atención, hasta la próxima.